Música Durante enero y febrero, las noches en Villa Alegre y San Javier serán para disfrutar del séptimo arte del aire libre, en lo que es una iniciativa conjunta entre los municipios y TV Cable Loncomilla. Estamos contentos de estar en la primera jornada, como dices tú, de cine en tu barrio. Es una actividad nueva que se generó, se gestó en el 2017 y ya se dio inicio al 2018. Vamos a estar en la Plaza de Armas y en los distintos barrios, poblaciones, villas de la comuna de San Javier. También vamos a estar en la otra comuna de Villa Alegre, vamos a estar en la Plaza de Armas y también en las distintas poblaciones, mostrando películas que son de corte familiar para los niños, los grandes, para que vengan a compartir. Pero esto es también la oportunidad de conocer otros servicios del Cable Operador de San Javier. Tenemos nuestras promotoras con excelentes promociones para contratar cable, activación de la IPTV totalmente gratis, tenemos colaciones para los chiquititos, los que vengan a disfrutar la película, tenemos un montón de regalos y estamos esperándolos, que vengan a disfrutar. Y también súper agradecidos de la municipalidad que, bueno, contamos con todo su apoyo y esto es en colaboración con ellos, si bien lo hace TV Cable Loncomilla, Canal 30 y la ilustre municipalidad de San Javier. Noches de cine que darán nueva vida a las plazas de San Javier. Bueno, muy contentos de estar acá en este primer lanzamiento y esta primera película para la comunidad. Nosotros como municipio creo que es nuestro deber asociarnos, ya en este caso con TV Cable Loncomilla, y poder dar más actividades para la comunidad, para que aquí en la plaza puedan venir la gente, la comunidad toda en familia, a disfrutar. Ya lo decía próximamente, el próximo jueves 18, en Plaza Sol y Cordillera también seguirán, y así sucesivamente en distintos sectores de la comuna. Fornadas de encuentro familiar en las plazas para disfrutar de las mejores películas y donde el único requisito es querer pasarlo bien. Y esto, queríamos ser parte de esto también, y apoyar y tener más actividades y darle más vida a nuestra plaza. Creemos que un bonito hoy día, está muy agradable ya, la temperatura agradable para dar comienzo a este cine. Así que, invitarle a todos los sanjavierinos a todo este tipo de actividades que estaremos promocionando por nuestra página oficial, la página de nuestro alcalde también, y también el cable. ¿Por qué no? Invitarlos a todos a que vengan a participar y así en los distintos sectores de esta bonita iniciativa. Películas en calidad digital que abren una nueva manera de acercamiento entre el cable operador y la comunidad de San Javierina. La verdad es que nos vamos a pasar el verano, los jueves, los viernes, recorriendo sectores tanto de San Javier como de Villalegre, llevando entretención, cine familiar, nos encomendaron esta misión de que TV Cable, Loncomilla y Canal 30 realizar una actividad extra al aire libre y llevar entretención a la gente, reencontrarse, juntarse a ver una película, llevar la silla, el chal para los abuelos y ver una película bajo la estrella quizás es un panorama bastante interesante. Y esto es solo una muestra más de lo mucho que hay por compartir. Tenemos varios concursos en nuestras redes sociales, también por supuesto tenemos novedades, promociones, la gente aquí está activando su IPTV para andar con, en su teléfono inteligente, andar con la grilla de TV Cable, Loncomilla. Son hartas cosas, son hartas sorpresas. Tenemos también el concurso de la entrada de Viña del Mar, que no es menor. Y por eso quisimos armar un team de verano, lo vamos a trabajar con más push el próximo año y vamos a recorrer los diferentes sectores. Y como se trata de cine familiar, fueron los más pequeños quienes más disfrutaron de la jornada. Sí, todos los días porque la plaza para alguna vez está vacía y es muy fome, pues entonces venir para acá a ver películas mientras no la dan en la casa, sería divertido venir a ver películas. A mí me gustaría ver la Era de Llero, cuando, en el final. También, bacán, porque entretenido, divertido, para que se diviertan. Y la pasen bien una tarde. La próxima función de cine en su barrio será este jueves a partir de las 21 horas en la Plaza Sol y Cordillera de San Javier, una invitación de TV Cable, Loncomilla.